Hola mis amigos de YouTube, nos volvemos a encontrar para hacer filosofía juntos. Hoy les quiero explicar el existencialismo según Jean Paul Sartre. Quédense que ya, ya, ya lo vamos a ver. Para el existencialismo de Sartre, en el ser humano, la existencia precede a la esencia. Para explicar este concepto, les propongo un ejemplo. Imaginemos que queremos hacer una silla. Previo a su construcción, ya conocemos su esencia, ya sabemos cómo va a ser, para qué va a servir. Para Sartre, en el ser humano, es al revés. Primero existimos, somos arrojados al mundo, y una vez dado esto, es que podemos empezar a ser. Pero, ¿cómo es que empezamos a hacer, luego de ser arrojados en el mundo? ¿Será a través de nuestras decisiones? El existencialismo propone que somos lo que hacemos, con lo que hicieron de nosotros. Somos lo que hacemos, con lo que hicieron de nosotros. Esto significa, que todo lo que somos, es gracias o culpa de nuestras propias decisiones. Estamos condenados a ser libres. Nadie puede no elegir, porque aún así, está eligiendo. Eligiendo no elegir. Así, al nacer somos nada, pero podemos serlo todos. Porque nadie puede quitarnos nuestra libertad de hacernos en función de cada una de las elecciones que vamos tomando en nuestra vida. El existencialismo, nos explica la angustia de la libertad. Nos obliga a ser responsables por nuestras decisiones, pero también nos da el poder de construir nuestra propia esencia. Si querés saber más de filosofía, te invito a que te suscribas a mi canal. La próxima, vamos a continuar, indagando los temas que más te interesan. ¡Chau! ¡Chau!